Música 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 Baby, 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 To loco, 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 to loco Amor si fue, dejó mi dolor Decimo sé cuál es, perdido de tener Decimo sé cuál, cuál Decimo sé cuál, cuál Decimo sé cuál es, perdido de tener O tempo passa a passo, eu não consigo te esquecer O peito aperto, aperta, não sei o que vou fazer A saudade errói, a minha alma Vejo fotos suas pra manter a minha calma Não posso cruzar contigo na rua Meu coração bate mais forte Amor si fue, dejó mi dolor Decimo sé cuál es Decimo sé cuál, cuál Decimo sé cuál, cuál Decimo sé cuál es Decimo sé cuál, perdido de tener Amor si fue, dejó mi dolor Decimo sé cuál, perdido de tener Decimo sé cuál, cuál Decimo sé cuál, cuál Y si no se cual es, te feje de diste temer Amor se fue, dejó mi dolor Y si no se cual es, te feje de diste temer Y si no se cual es, te feje de diste temer Amor se fue, dejó mi dolor Amor se fue, dejó mi dolor Gracias.